Música Aquí andamos con doña Rosy Pero ahorita no anda diciendo grosería mi mano ¿Cómo vergas que no? Música 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 Salucita Salucita Arriba Estrella Jalisco Saludos Música Ahí me cantan una pinche canción a la verga, ¿no? ¿Ya está? Dependía de... Dependía de... Dependía de... Dependía de... Dependía de mí Música 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 Muchísimas gracias Estrella Jalisco Por invitarnos a este evento Música Fue todo un placer poder conocer a todo el público Se llenó Había... Un chingo de gente Oh my God Es una emoción muy increíble la verdad Música 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 Todo un éxito, gracias a Estrella Jalisco por hacernos parte de este evento también por la que buena que nos hicieron venir a ese evento la verdad nos pasamos increíble te quiero presentar a todas tus duelas pero cual de las 6 es la mera mera digo porque si yo te escojo yo te voy a escoger la mera mera la de mi gusto porque las 6 están hermosas las 6 pero a mi me encanta de ellas en la vida robaste los ojos muy agradecidos con Estrella en Jalisco sernos parte de este evento saludcita ¡Estrella en Estrella en Jalisco!